y chicos como tener diamantes en free fire como tener diamantes diamantes mira es muy pero muy fácil de obtener diamantes en free fire vale te voy a explicar en este vídeo cómo puedes tener diamante cómo puedes conseguir diamantes que hacer para tener diamantes vales ya sabiendo que los diamantes sirven para comprar emotes para comprar regalos para tener una cuenta súper chetada vale puedes tener una cuenta bastante épica obteniendo solamente diamante vale para eso debes tener diamantes y tú te preguntarás cómo puedo tener diamantes cómo puedo conseguir diamantes vale cómo puedo tener muchísimas ropas vale puedes tener todas las ropas de free fire vale bastante épica solamente con el truco o el book que te voy a decir vale que te voy a enseñar pero es importante que mires este vídeo vale completito porque te voy a mostrar que yo hago para obtener diamante vale como yo hago para obtener diamantes gratis vale te voy a estar dándole los trucos que a mí me han servido vale porque tengo una cuenta bastante chetada chicos una cuenta con bastante traje y te voy a enseñar en este vídeo como yo hago para obtener estos diamantes vale o que yo he hecho para conseguir estos diamantes así que en este vídeo te vas a ir con un book o un truco vale para que aprendas muy fácil a cómo obtenerlo vale chicos es muy pero muy importante que sepas conseguirlo vale lo primero chicos que tenemos que hacer para poder obtener esos diamantes dos es que debemos tener una tarjeta para nosotros vincularla al juego vale tenemos que tener una tarjeta tarjeta para nosotros poderla vincular aquí al juego vale es importante que tengamos esa tarjeta porque con esa tarjeta vamos a obtener diamantes gratis vamos a obtener diamantes gratis con esa tarjeta si se fijan ya yo tengo la cantidad de 9 mil 934 diamantes o sea que tengo ya una cantidad bastante bastante bien diría yo al estado una cantidad bastante bien victoria y aparte el inventario el inventario que tengo chicos pasa a la cantidad de 20 mil diamantes que 20 mil diamantes pasa ya sobre los 50 mil diamantes la cantidad de ropa que tengo sobrepasa la cantidad de 50 mil diamantes creo que sobrepas sobrepasa la cantidad de 100 mil diamantes y esto se consigue nada más y nada menos que haciendo esto que te voy a mostrar a continuación vale lo que necesitan chicos es venir aquí y activarte una tarjeta de membresía necesitas tener activada una tarjeta de membresía y con esta membresía automáticamente diariamente te van a estar regalando diamantes o no te lo van a estar regalando porque no es regalado si no te lo van a estar enviando a tu cuenta todos los días solamente chicos activando una tarjeta de membresía vale activando una tarjeta de membresía puedes venir aquí y reclamar diamantes diariamente vale diariamente la arena te va a estar enviando aquí a donde está aquí la tarjeta de membresía aquí recibe los diamantes y también la mascotita te va a guardar los diamantes vale aquí la mascotita te va a guardar los diamantes puede reclamar los diamantes o en las mascotas o en mensajerías o aquí directamente en la membresía vale así es que como se obtienen muchos diamantes activando una tarjeta de membresía ya que te van a estar dando un por ciento bastante alto por tener una tarjeta de membresía activada vale te van a estar dando un bono extra un porcentaje bastante bueno solamente por tener una tarjeta de membresía activada así es que ya saben chicos todo el mundo activando la tarjeta de membresía para obtener diamantes muy fácil está la música ya no se pueden obtener diamantes en el lobby usando arbolito ya eso lo quitaron ahora los diamantes como se pueden conseguir los diamantes gratis te van a estar enviando diamante gratis aquí todos los días una vez haya activado la tarjeta de membresía ya vas a tener diamantes gratis diariamente así es que todo el mundo chico vayan a hacer eso vayan a activarla por favor crack vayan a activar esta tarjeta de membresía pero lo más rápido que puedan y despertada chicos vale recuerden suscribirse a este canal y dejar tu like y dejar un comentario super fachero crack para seguir subiendo más vídeos así es que muchas gracias y hasta la próxima